Vamos a empezar por mi individual, ¿ya? Entonces, ahí tal vez voy a pedir la ayuda de Saúl para que al WebEx se vayan conectando la persona que le toca, ¿ya? A ver, veamos qué más. Mañana, recomendación, que vamos a tener tres ejercicios, no tres ejercicios, ¿no? Va a haber tres preguntas, un total de tres preguntas, entre ejercicios y preguntas teóricas para que cada persona lo pueda resolver, ¿ya? Nos vamos a dividir en grupos, eso es lo que quería mencionarles, en grupos de cinco, donde cada grupo va a tener media hora para poder resolver el examen, ¿ya? Le pasan su examen, ¿ya? En un PDF, en lo que ustedes gusten, con la respuesta, ¿ya? Y si quieren, el desarrollo también, es tres veces voy a permitir usar el Excel para que no nos demoremos. Y en función de eso, vamos a calificar un test con fluido su examen, directamente vamos a tener las notas, ¿ya? Ahora, los grupos de, dos grupos de seis y los demás grupos de cinco van a ser, lo voy a definir en este momento, ya les he dado sus números, entonces voy a definir qué grupos van a ser los primeros, segundos y terceros, ¿ya? Va a haber un cuarto grupo, tenemos cuatro horas, así que vamos a dar a todos los grupos al mismo tiempo y así vamos a definir el examen final, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a hacer mañana, ¿ya? Todos atentos a lo que va a ser el examen, yo les voy a pedir, por favor, que cuando les toque un grupo, simplemente se conecten los que están en el grupo, ¿ya? Yo le voy a pedir la ayuda a Saúl, o tal vez alguien tiene otra sugerencia para que hagamos el examen así, de esa forma. Lo que yo requiero es que estemos agrupados en cuatro grupos para poder dar el examen. ¿Hola? ¿Me escucharon? Licenciada, buenas tardes. Recién acabo de llegar aquí. No, perdón, me disculpen. No se preocupe. Ya. ¿Qué hacemos? A ver, ¿cómo sugieren ustedes? ¿Qué hacemos? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me disculpa, Lic, no pude conectarme así, no sé si llamó lista, estaba con problemas de señal, recién logré ingresar a clase. Daniel, ¿no? Sí, Josué Daniel, dice. Gracias. Lic. Gracias. ¿No tienes por qué? Estaba pidiendo sugerencias, lo que yo requiero. Podría crear sesiones individuales también, me dice Hans, sesiones individuales. ¿Me dices aquí por el Webex, Fáncer? Sí, licenciada, Fáncer también es una buena opción. Usted tiene la oportunidad de dividirnos en Webex. Ah, ya, ya, también, ¿no? Puede ser. Ya, también. Pero, eh, lo que quiero es que entremos por tiempos. Eso se podrá, ¿no, Hans? Buenas tardes, licenciada. Sí, lo que yo decía, ¿no? Es la, eh, bueno, con un docente en particular nos daba las calificaciones y dijo que creaba sesiones individuales y el docente en cada sesión estaba un estudiante. Entonces, era, era solo el estudiante y el docente que compartían sus calificaciones. A eso, a eso me refería cuando, en la entrega de calificaciones, Liz. Eso, Liz. Claro, sí, eso es lo que requiero hacer, que entonces voy a ver cómo hacer sesiones individuales para que veamos las notas. Pero ahora, ¿puedo hacer sesiones por grupo, Hans, alguna vez hicieron? Sí, licenciada, yo he hecho con la licenciada, eh, y nos debería en grupo, o sea, mediante web, o también la posibilidad, si no, de WhatsApp, ¿no? No, 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 no. Víctor Hugo me pregunta si lo vamos a entregar en Excel o a mano. Como ustedes prefieran, lo que yo quiero es que me hagan llegar los resultados, ¿no? Ahora, tampoco requiero que solamente pongan los resultados, ¿no? Porque si ustedes ven, ya, el medio en el cual me vas a ayudar, en PDF, en Word, en lo que prefieren. Pero necesito el respaldo de ese examen, ¿ya? Lo vamos a revisar dentro del grupo, porque se va a dar ejercicios por grupo. La nota no va a ser la misma, va a depender del desarrollo de cada persona. Cómo desarrolle el examen, ¿no? Entonces, he pensado en considerar el mismo tiempo para todos los grupos, por eso requiero unos cuatro grupos simplemente. Lo voy a organizar para que ciertas personas, ya, estén en un grupo, ciertas personas en otro, y así podamos cumplir con todos los estudios en el horario, ¿ya? Eso es lo que había pensado, para que sea justo, efectivo, ¿no? Y no haya, no haya dudas, digamos, ¿no? Para el examen. Todo por igual. Licenciada, como el examen hace 30 minutos, ¿a qué hora de dar un momento a las seis? ¿Perdón? Daríamos comienzo a las seis o a las cinco minutos. Lo que pasa es que, a ver, tenemos cuatro horas, ¿no es cierto? Cinco y media, seis y media, seis y media, siete y media, ocho y media, nueve y media, ¿no? Entonces, si tenemos cuatro horas, cuatro horas, ¿no alcanza? A las cinco y media tendríamos que comenzar con el primer grupo. Pues mañana les ruego que todos estén puntuales, ¿ya? Vamos a sortear los grupos que voy a realizar y vamos a ver quién da primero el examen. Hoy día les voy a organizar en grupo, ¿ya? Y vamos a ver mañana qué grupo es el primero que va a dar el examen. Y así vamos a ir alternando en grupo, en grupo y demás, ¿no? Vamos a hacer un sorteo. Dice, ¿eso sería? ¿Alguna duda para mañana? ¿Nada? Disculpe, no la he entendido muy bien. Es que la escuché un poco entrecortada en partes. Vamos a dar examen por grupos, ¿no? Eso ya se había acordado, pero no vamos a dar todos en un mismo horario. Si lo vamos a dar así aleatoriamente, disculpe, Lick. Esa parte no la entendí muy bien. Sí, voy a agruparlos en grupos, ya me sé. Y solamente un grupo va a dar en un cierto horario. El siguiente grupo va a dar en otro horario. Claro, dentro de lo que corresponde el horario de clases para no perjudicar a nada. Pero vamos a distribuir el tiempo tal de que, de tal forma que todos tengan el mismo tiempo, ¿ya? Entonces, las respuestas me las tienen que pasar una vez finalizado su examen. Ahí mismo vamos a corregir el examen y van a saber con qué puntuaciones están. Para que el día viernes solamente tengamos pendiente lo que va a ser el examen primero que han dado y todo lo que corresponde a participación, asistencia, actividades y demás puntos que ya habíamos acordado al principio de clase. ¿Sí? ¿Me entienden? Muy bien, ahora sí. Nada más, ¿no? Todo está claro. ¿Sí? ¿Sí? Y ya, todo está claro. Entonces, a prepararse mañana. Hasta las nueve de la mañana, por favor, vuelvo a repetir. Les voy a dejar o mandar una práctica simple a Saúl para que ustedes vayan practicando. y esta práctica me la pueden preparar hasta el día viernes antes de clase. ¿Ya? ¿Qué pasamos? Licenciada, una consulta. ¿Y la práctica no podemos hacer la hora de clases y consultarles si es que hay algunas dudas? Perdón, mamita, no te escuché, está entrecortada. Ah, Lick, nos da una sugerencia, ¿no? ¿Cómo nos va a dar la práctica? Y, o sea, lo bonito de la práctica es que deberíamos practicarlo, deberíamos hacerlo antes del examen, ¿no? Porque así ya es como que entras con más base. Entonces, no, no podríamos hacerlo ahora en la práctica. Y usted nos puede ir aclarando algún par de dudas, si es que existiera, claro. Oye, quiero seguir avanzando en materia, Michelle. Ah, ya, Lick, ya, pensé que ya habíamos terminado. No, no, nos falta un poquito más, Michelle, para que quede estajado lo que estábamos aprendiendo. Entonces, hoy vamos a seguir avanzando en materia y ya mañana es el examen. Así que, como les digo, los ejercicios no van a estar difíciles, Michelle, porque es de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hecho, ¿no? Lo que sí, esta última parte ha sido algo más tedioso, porque varias fórmulas, varios cálculos que hemos realizado, si tal vez nos puede hacer entrar en dudas, ¿no? Pero por eso mismo, la práctica en la mañana les voy a hacer llegar, tipo 9, para que Saúl, por favor, les haga llegar a todo y que vayan practicando hasta finalizar, hasta empezar, pues, el examen, ¿no? No va a ser muy difícil, no va a ser muy difícil el examen, como siempre, ¿no? Los intereses que se hayan quedado con los conceptos básicos y eso es lo más importante, ¿no? Ese es mi interés para esta clase, ¿ya? Entonces, no se preocupen mucho. La práctica va a ser, es muy sencilla, cosa de recordar todo lo que hemos avanzado y apuntar a algo más, ¿no? En especial sobre los datos, ¿ya, Michelle? Está bien, Michelle. Ahora, la práctica puede ser hecha en Excel, y la práctica puede ser hecha en Excel. Entonces, el día miércoles, digo, el día viernes, únicamente estaríamos, estuviéramos hablando el tema de las notas, ¿no? Sí, les comento que tengo hasta el día sábado para hacerles llegar las notas. Entonces, no es bueno que ustedes no sepan por qué tienen esa nota. Entonces, no es mi manera, ¿no?, de trabajar. Yo necesito ver individualmente con cada uno cómo le fue en el desempeño, ¿no es cierto?, de estas clases. Entonces, tampoco soy de las personas que va a divulgar ante todos ustedes las notas, ¿no? Tampoco. Por tanto, requiero que uno por uno veamos las notas. Es por eso que si el día viernes no alcanzamos, lo vamos a hacer hasta el día sábado. Una vez culminemos con la última persona, yo voy a pasar directamente las notas. Y esto también para prever algún reclamo en cuanto a su puntuación. Entonces, es mejor, ¿ya?, y estemos seguros, ¿no?, de dónde sale la nota. Y es por eso que lo vamos a ver uno a uno, Michelle. Claro, Leca, yo estoy un por ciento de acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, no, no vamos a, no va a haber dudas, digamos, de por qué tenemos esa nota, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi forma de trabajar. No, no, no me gusta quedar con pendientes en cuanto a las notas. Y tengo que dar una clase entera al hecho de discutir las notas con cada uno. Entonces, siempre, siempre lo he hecho en mi cielo, ¿no? Y esto me ha traído buenos resultados. ¿Por qué? Porque posteriormente no he tenido, digamos, quejas algunas sobre la nota. Y además tengo la satisfacción del estudiante de que conoce el por qué tiene esa calificación. Yo estoy de acuerdo, Leca, no, no tengo ningún inconveniente con respecto. Alten, tal vez, o tendrá alguna otra sugerencia. Siempre estamos abiertas. Vanesa, te conectaste, pero no estás registrada en la asistencia. Licenciada, buenas tardes, sí. Me conecté un poco tarde, licenciada, va a disculpar. Ya, perfecta, última clase. Bueno, a ver, tal vez alguien tiene otra sugerencia. Estamos abiertos. Todo es permitido, ustedes saben. Díganme, tal vez, alguna duda, una sugerencia. Saúl me acaba de pasar el acuerdo que teníamos, ¿no? Nos dice, la evaluación es la siguiente. Desarrollo humano 15, donde se encontraba lo que es la asistencia y participación. Tengo el registro. Así que lo vamos a ver. Controles de lectura de actividades. También tenemos el registro. Y lo vamos a ver en el por uno. Las prácticas. Dijimos que van a valer un cierto porcentaje. Y también tenemos el registro. Y los exámenes también. Así que, está todo claro, me parece. Simplemente ver uno por uno, ¿no? Cómo trabajar en este mes, ¿no? Eso es todo. Entonces, ya está quedando esto claro. No tienen otra duda, nada, ¿verdad? Voy a pasar directamente a hacer el avance del tema. ¿Nada? Y ya. Muy bien. Entonces, continuamos. Listo. Vamos a compartir. Ya. Ayer nos habíamos quedado en esto, ¿no? Hoy va a ser poco el avance. Si no se preocupe. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. Ayer habíamos quedado, habíamos empezado, realizado una pequeña investigación sobre lo que es la evaluación de acciones, ¿no? Entonces, habíamos dicho, ya, habíamos dicho que la evaluación de una empresa y de su futuro es importante, ¿no? La principal razón para analizar el desempeño pasado es lograr comprender la dirección futura de la empresa y su rendimiento. Bueno, es cierto, ¿no? Lo que el inversionista se quiere es ver, pues, los peces a futuro, más o menos como una predicción, ¿no es cierto?, de lo que vendría a ser nuestra, nuestros precios en lo que se ve, ¿no? Ahora, debido a que el valor, debido a que el valor de una acción depende de sus rendimientos futuros, la tarea del inversionista es usar datos históricos disponibles para pronosticar variables financieras claras, ¿no? En cuanto al comportamiento de los precios y de los dividendos. Entonces, una vez comprendido cómo está la situación de la empresa, que le hemos dicho ayer, ¿no es cierto?, hemos visto cómo se va a analizar lo que es la situación actual de la empresa, ¿ya?, en función de los estados financieros que presenta la misma empresa, ¿ya? Entonces, el segundo paso que debemos ver nosotros como inversionistas es identificar, pues, o analizar lo que vendría a ser los precios futuros, ¿ya?, de esas acciones. Entonces, vemos aquí, ¿no?, algunas, ¿qué les puedo decir?, algunas formas, ¿ya?, de poder pronosticar ciertos aspectos, ¿ya? Ventas pronosticadas de utilidad, una manera de desarrollar un pronóstico de ventas, consiste en asumir de la empresa seguida desempeñándose, como lo hizo en el pasado, y simplemente ampliar la tendencia histórica, entonces nosotros tenemos que analizar lo que vendría a ser la tendencia histórica, ¿no? Entonces, va, si contamos con un concepto de ventas, satisfactorio y una estimación del margen de utilidad en nuestra cultura, podemos combinar estos dos datos para determinar la utilidad de cultura. Bueno, aquí, el modelo como tal, o la propuesta como tal que nos están realizando, es, pues, que las utilidades futuras después de impuestos en el año T, en medio del año que vamos a analizar, va a ser igual a las ventas estimadas para el año T, por el margen de utilidad necesitar en el año T. Para eso, nosotros habíamos visto lo que es un ejercicio para poder comprender mejor. Hoy voy a compartir el ejercicio, ¿cómo estás? Creo que no lo abrí, no sé, te lo abriré, por favor. Un ejemplo que nosotros habíamos tomado el día de ayer y que lo resolvimos. Lo resolvimos, está aquí, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nos dice el ejemplo? Una empresa reportó ventas por 100 millones de dólares. Estimamos que sus ingresos crecerán a una tasa anual de 8%, después de crecimiento de la tasa, ¿no? Y las ventas correspondientes. Que el margen de utilidad neta debe ser aproximadamente del 6%. ¿Cuál es la utilidad futura después de impuestos en el año siguiente? Entonces, para el siguiente año, lo único que hicimos es acudir a la fórmula. Donde nos dice que las utilidades futuras después de impuestos en el año T es igual a las ventas estimadas para el año por el margen de que ya no se quedaron en el año. Entonces, simplemente lo emplazamos, si ustedes ven aquí. ¿No? Eso es lo que habíamos hecho. Primero, lo que habíamos hecho ayer, lo que son las ventas estimadas. Porque tiene estas ventas, tienen una tasa, ¿no es cierto? De crecimiento del 8%. Entonces, las ventas estimadas, ¿no? Lo hemos hallado multiplicando las ventas por el crecimiento absoluto, ¿no? Entonces, va a ser igual a 108. Y en función de estas ventas estimadas, hemos podido hallar lo que vendría a ser las utilidades futuras después de impuestos. Entonces, ahí tenemos, una simple multiplicación, ¿no? Entonces, este ejercicio estaba fácil. Simplemente era reemplazar los datos en lo que viene a ser la fórmula que nos propone, ¿no? Para estimar las utilidades futuras después de impuestos en el año que se quiera analizar. Ahora, vamos. Este ejercicio, ya resolvimos el anterior. Este ejercicio es para ustedes. A ver, pueden resolverlo. Está fácil. A ver, dos minutitos para que lo resuelvan. Se los puse la fórmula más ahí para que lo puedan resolver de forma rápida. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. 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 ¿Le dicen? Perdón, estaba hablando. No, no sola creo. No, Michelle, aquí nos está dando el dato directamente de lo que vendrían a ser las ventas estimadas. A ver, espera que sus ventas asciendan a $83.650.000 para el 2008. Se espera que su margen de utilidad neta esperada para el 2008 es del 8%. Calcule la utilidad futura después de impuestos para el año 2008. Es simplemente aplicar la fórmula. ¿Lo ves? Ajá. ¿Y cuánto te salió? Yo, Pati. A ver, $6.692.000. ¿Así sale, no ves? $6.692.000, ¿no? Sí. Esas serían las utilidades futuras, ¿no? Está fácil, ¿no? ¿Cuánto le salió? Vale, le salió lo mismo. Bastante fácil el ejercicio, ¿no? Muy bien. A Janet también le salió así. Muy bien. Entonces, podemos avanzar. ¿A quién más? Hazel. A Paola también. ¿Vale? Correborar el resultado. Hazel, que salió lo mismo. Hazel también. Hazel, que salió lo mismo. Hazel, que salió lo mismo. Entonces, ya. Resultado, calazado. Veamos esto. A ver. Ya, entonces ya hemos visto los lentes pronosticados de utilidades, ya hemos visto el ejemplo como tal. Tenemos también lo que vendría a ser los dividendos y precios pronosticados. Para esto, ya, pues ya los dividendos y precios pronosticados, lo que vamos a hacer es lo que nos está proponiendo, ya, son las siguientes fórmulas para poder encontrar esos valores. El lupa estimada en el año T, que nos va a servir para encontrar los dividendos y dividendos por acciones estimadas en cierto año, ya, donde esta lupa estimada va a ser igual a las utilidades futuras después de impuestos en el año T y el número de acciones ordinarias en circulación en este año, ¿no? También se puede adicionar esta otra fórmula donde nos especifica que el lupa puede ser medido en función del ROE por el valor de libros por acciones. Nada, lo vamos a aplicar, ya, nos dice que los dividendos por acciones estimadas van a ser igual a las utilidades futuras estimadas, ya, por la razón de pago, ¿no? Estimadas, ya, entonces también nos dice que el precio estimado de la acción, porque al final es el que necesitamos saber, ya, al final del año T va a ser igual a la lupa estimada para el año T por la razón pu estimada, ¿no? ¿Qué es esto? Razón, precio, estimulidad, estimada, ¿sí? No se recuerdo, ¿no? Bueno, vamos, ya, no soy. No, voy a dar el centímetro, voy a dar. ¡No! No se recuerdo, ¿no? No sé, no, nada. No sé, no iterations. No sé, no, nada. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no. Gracias. Gracias. Me he copiado todas las fórmulas para poder resolver este problema. A ver, ¿qué nos dice? Si la empresa tuviera dos millones de acciones ordinarias en circulación y esperamos que esas fichas se mantuvieran en el futuro, ya, tiene, vamos a ir destacando los datos, ¿ya? Primero, ¿qué nos dice? Que el número de acciones ordinarias en circulación va a ser igual a dos millones. Entonces, dos millones. Acciones ordinarias en circulación. Y esperábamos que esta cifra se mantuviera en el futuro. O sea, va a ser constante. Gracias, las utilidades estimadas de 6.5 millones de dólares. Tengo la utilidad estimada, ya nos está dando el dato de la utilidad estimada, de 6.5 millones de dólares. ¿Sí? ¿No? ¿Qué nos dice? La empresa debe generar el próximo año utilidad por UPA igual a, ¿no? Nos está pidiendo que calculemos el UPA. Entonces, para calcular el UPA, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Las utilidades futuras después de impuestos en el año T, ¿ya? La utilidad estimada. Sobre el número de acciones ordinarias en circulación. Tenemos el número de acciones ordinarias en circulación. Entonces, la UPA estimada simplemente va a ser reemplazar los datos, ¿no es cierto? Vamos a tener que las utilidades estimadas las vamos a dividir entre el número de acciones ordinarias en circulación. Para el número de acciones ordinarias en circulación, ¿no es cierto? La UPA estimada va a ser igual a 3.25 millones de dólares, ¿no? Hasta ahí me han seguido, ¿no? Ahora, nos está dando la opción de calcular el UPA con otros datos, ¿eh? Y dice, si es un error de proyectado del 15% y un valor en libros por acciones estimada de 31.56 dólares, ¿cuál sería el UPA? Ah, entonces, vamos a ver si podemos calcular este UPA con esta opción. El UPA nos dice, tiene un error de proyectado que es igual al 15%, ¿bien? Y un valor en libros por acciones estimados de 21.67 y un valor en libros estimados de 21.67, ¿no? Entonces, el UPA estimado, vamos a sacarlo por esta fórmula, aquí, vamos a acomodar bien para aquí, no se equivoque, aquí, aquí, entonces, el UPA estimado ya va a ser igual a, ¿qué? A la multiplicación, ¿no? Tenemos el ROE y tenemos el valor en libros por acción. ¿No? Si nosotros multiplicamos estos datos, nos da el mismo valor que vimos aquí al calcularlo con esta fórmula. Entonces, lo que nos propone estaría cumplir, ¿no? Ya. Ya. Tenemos los títulos. Esto es en A. Esto es para A. Para B, si usamos esta cifra UPA, junto con una razón de pago estimado de 40%, calcule los dividendos por acción estimado para el próximo año. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Que calculemos los dividendos por acción estimado. Los dividendos por acción estimados, ¿no? Nos dice que va a ser igual a la UPA estimada, ¿ya? Con la razón de pago estimado. Entonces, tenemos el UPA, que lo encontramos aquí, ¿no? La utilidad por acción. Y la razón de pago estimado es de 40%. Eso es lo que nos dice. ¿Ve? ¿Ve? 40%. Licenciada, ¿por qué tenemos dos UPAs estimadas? ¿Por qué estamos viendo la aplicación de las dos fórmulas, Michelle? Si te das cuenta, nos da el mismo UPA estimado. ¿Sí? Sí, supongo. Es que, bueno, son diferentes, ¿no? Pero el resultado es lo mismo. Claro. O sea, nos están dando dos alternativas para que nosotros podamos calcular el UPA estimado. Cuando nosotros disponemos de las utilidades futuras después de impuesto, más el número de acciones ordinales en circulación de este año, ¿ya? ¿No? Entonces, el UPA se calcula de esta forma. Pero, ¿qué tal si nosotros disponemos de la información donde tenemos el ROE, ya, proyectado, y el valor de libros por acción? Entonces, si tenemos estos datos en Shell, tranquilamente nosotros podríamos encontrar el UPA, ¿no? Con esta fórmula. Y es así, tendríamos el mismo UPA esperado. Eso es lo que estamos viendo aquí. Michelle. Sí. Dime. Este, ¿sería millones de dólares en la UPA estimado de A? Creo que solo sería 3,25 dólares. Sí, porque se estarían simplificando, ¿no ves? Son las utilidades por la acción estimada. Utilidades por acción, ¿no ves? El UPA. El UPA estimado de A.R. Vitalik está con 3,25 millones. Ah, perdón, perdón, perdón. Por eso creo que nos confundimos. Ya, lo siento, lo siento, lo siento. Venga. Ahora sí tiene sentido. Gracias, Vance. Sí, lo siento. Es la primera del tiempo, creo, lo hice muy rápido. Y ya. Pero demostramos que es lo mismo, ¿no? Dependiendo de los datos que nosotros tengamos, Michelle, podemos usar de diferente forma, ¿no? Sí, Michelle. Hola, Michelle. Sí, sí, perdón, perdón, perdón. Estaba hablando con mi micrófono para... Este, sí, Lick, sí. Es que, bueno, un poco me confundí porque había dos UPA, sí. Sí, estamos viendo la forma de obtener el UPA de dos diferentes formas. ¿Ya? Listo. Pasemos. En B nos dice que calculemos los dividenos por acción estimadas en el año T. Los dividenos por acción estimado, ¿ya? Va a ser igual a que a lupa estimada nos dice. Entonces, tenemos lo que va a ser el UPA estimada, cañado de dos formas con diferentes datos, ¿ya? Por razón de pago estimado. Entonces, por la razón de pago estimada es este dato que se conoce. Entonces, simplemente una multiplicación entre ambos. ¿No? Entonces, ahí tenemos. Obligendos por acción estimada. ¿Qué más? Nos dice que podamos encontrar lo que sería que la acción debe venderte. A ver, por último, si se ha estimado que la acción debe venderte a 17.5 veces sus utilidades. ¿Cuál es el precio estimado de la acción para el final del próximo año? Entonces, ¿qué más está dando aquí? A ver, ¿alguien? ¿Qué dato es el precio? Y ahí les dais la respuesta. ¿Qué dato es el precio? ¿Qué dato es el precio estimado? La razón, precio, utilidad estimada, ¿no? La razón, precio, utilidad estimada, siempre nos van a indicar que, o sea, siempre nos van a mencionar, ¿no? A ver, digamos, que venderte 17.5 veces sus utilidades. Nos dicen esto, hacen referencia a lo que vendría a ser una razón, precio, utilidad estimada, ¿no? Entonces, aquí es solamente reemplazar los datos, ¿no? Tenemos la UPA estimada, y lo hemos sacado de dos diferentes formas, lo hemos obtenido de dos diferentes formas, y tenemos lo que vendría a ser la razón, precio, utilidad, ¿no? Que nos han mencionado en el ejercicio. Por tanto, el precio estimado de la acción va a ser simplemente la multiplicación, ¿no? De estas dos, ya, ¿no? De estas dos, ya, entonces, ya vimos cómo podemos calcular los dividendos, cómo podemos calcular lo que vendría a ser el precio de la acción, ¿no? De UPA, sus utilidades también, ¿no es cierto? Con los anteriores ejercicios. ¿Ven? Ya estamos pudiendo pronosticar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué más tengo para que podamos entender. Espérenme un momento. A ver esto. Gracias. 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 ¿Quién quiere compartir este ejercicio? ¿Lo pudieran hacer? ¿Sí? ¿Se pudo? ¿Alguien? Hansel lo hizo. Luis Fernando también. Banner también. Muy bien. ¿Quién quiere compartir? ¿Quién quiere compartir? Luis Fernando llegó tarde. Te voy a poner en la asistencia. Luis Fernando. Está bien, dice Chiara. Sí, llegué tarde. Tenemos problemas con la comunicación. No te preocupes, pero estás presente. Así que te voy a poner en la asistencia de hoy. ¿Ya? A ver. ¿Quién quiere compartir? Yo puedo compartirlo. Claro que sí, vale. Sí, vale. Sí, vale. Sí, vale. Sí, vale. Bien. Ah, sí, está bien. El capital total y el número de acciones. Según la fórmula que nos había posado, el capital de libros de los accionistas ordinarios era igual al capital total menos acciones referentes. Pero aquí no nos da acciones referentes, así que directamente lo tomé. Como el capital de los libros de los accionistas, después solo lo replacé en la fórmula de valor en libros por acción. Esa de acá. Y ya tuve ese valor. Y ya después solo replacé en la fórmula de lupa de utilidad por acción, que está aquí arriba con Rue. Y lo multipliqué por el valor en libros por acción. Y me salió ese resultado. Muy bien, Vanet. Muy bien, Vanet. Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? Vamos, Luis Fernández. ¿Hola? ¿Lisa, me escucha? Sí, un poquito bajito se escucha, Luis Fernández. Ahora sí, licenciada, está mucho mejor. Ahora sí. Ah, ya. Licenciada, igual de la misma forma. Como no teníamos la otra, utilicé como, lo tomé como el capital total, como el capital en libros en acción, ordinarias, y lo multipliqué por el número de acciones ordinarias en circulación, que era el de 100, me salía el valor del libro por acción. Y ya utilizando la segunda fórmula del UPA, que era Rue por valor de libros por acción, me salía 0.5. ¿Qué es el... ¿Qué es el... ¿Se me escuchó, licenciada? Creo que no sé si se me escuchó. No, no te escuché, Luis Fernández, yo creo que es mi conexión a internet, o ustedes escucharon. No, Ciro dice que no, no te escuchamos, entonces, Luis Fernández. Paola tampoco te escucha. Creo que sí, igual tengo problemas, yo, licenciada, de conexión. A ver, lo voy a tratar igual de solucionar, licenciada. No te preocupes, la cuestión es que nos vayas siguiendo, Luis Fernández. No, tu resultado está perfecto, así que vamos a considerar tu participación también el día de hoy. Registrada la participación del licenciado. Muy bien. ¿Ya todos sacaron ese resultado? ¿A alguien le quedó duda? ¿A alguien? Michelle. ¿Cómo te fue? Lic, estoy haciendo. Me ha salido igual, solo que me ha demorado porque estoy haciendo con mis formulitas más y todo lo demás. Sí, es para tiempo, ¿no? Es para tiempo. Es para poder acostumbrarnos a manejar las fórmulas, ¿no? Les comento que el analizar todo esto a mí me hace recordar, y esos tiempos en la materia de física básica que pasé en la UNSA, en la Facultad de Ingeniería, me recuerda mucho, 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 mucho a la aplicación de la física, ¿no? Con relación a todo lo que estamos avanzando. Entonces, cuesta un poquito acomodarse a las fórmulas, pero no es imposible, ¿ya? Entonces, solamente es práctica, 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 ¿ya? Entonces, no importa si lo haces lentamente, Michelle. La cuestión es que obtengamos el resultado y que lo analicemos bien. Nada más, Michelle, ¿ya? Entonces, ya todos obtuvimos, no esos resultados. A ver, veamos qué más. Si ya los compañeros pudieron mostrarnos lo que era su respuesta. Y a ver, creo que tengo aquí otro ejercicio. Vamos a ver. Le dicen, una consulta. El valor en libros, ¿de qué forma lo tendríamos que expresar en términos monetarios o...? El valor en libros. Ajá, valor en libros por acción. El valor en libros por acción es igual a qué? El capital de libros de los accionistas ordinarios sobre el número de acciones ordinarias en circulación. ¿No quieran esta fórmula, no es cierto? Claro. Entonces, el capital está expresando en qué? En millones. En monedas. En una moneda, ¿no es cierto? En este caso de dólares. Entonces, ¿cómo deberíamos expresar el valor en libros? ¿En? Dólares, ¿no es cierto? Porque el número de acciones ordinarias simplemente es la cantidad. Por tanto, dentro del análisis de unidades, no tendríamos con qué cancelar el dólar. Entonces, el resultado sería igual a dólares. ¿Me entendiste? ¿Ah? ¿Sí? Ajá. ¿Así es cierto? Ya, oye. Pasemos. ¿Y en qué punto de nuestro matrimonio le va a decir? Pongan atención y firmen, firmen en la hoja de firmas. En la tanda. Ya, por ejemplo. ¿Sí? 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 Haremos este ejercicio. Para que quede claro. ¿Sí? Ya, a ver. 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 ¿Cómo se llama? El que levantó la mano. Ah, muy gracioso. No, ¿cómo se llama? Ah, creo que es Roy. Roy se fue hace mucho. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Gracias. 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 Muy bien. ¿Quién terminó? Va, mira, acabó. Michelle. Alta. Luis Fernando ¿Quién más? Otras personas Cámense puntitos Está muy fácil el ejercicio ¿Dónde me fina la pan? Lo siento, Michael no se encuentra aquí ¿Qué panes participó Luis Fernando? ¿Saúl, cómo te fue? Es casual que Michael no venga a trabajar Mi diagnóstico está muy deprimido O un carámbano cayó en su techo Y le golpeó el cerebro Tiene el terrible hábito De quedarse debajo de ellos Y está resmirando Sí, Jorge, ya ve Dos minutitos más para que lo piense Otra persona, por favor Que haya terminado Nos va a proyectar sus resultados ¿Ya? Necesitaremos dos minutitos más Un momento que ven Ya dejo los chistes de Michael Creo que escuchó bastantes ayer Ya casi termino Por eso no lees tarde e intento correr Atención todos, tengo un mensaje de Michael Dice día de personal ¿Hay contrataciones? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si día personal? No se le se vea algo mal, pal? Espero que esté bien Un momento ¿Qué pasa si esto? Sí Está muerto Solo no quiero un texto ¿Qué es un texto? ¿Qué pasa si tú? A veces, para tener perspectiva, me gusta creer que hay un hombre en una estrella increíblemente lejos. Y que nuestros problemas no le importan porque somos un punto lejano de luz. Pero siente lástima de mí. Porque tiene un poderoso microscopio y ve mi cara. ¡Estoy bien! No lo estoy. Ah, Philly, hay un paquete para ti. Fírme aquí. Sí. ¿Qué? La tengo. Sam, Sam. No quisiera que te haga una hija. Si no ves que quieras niños, te ven en el piso. No te das cuenta. No lo ves. Yo no consiglio el niño. Lily, no. Lily. Lily, espera. Lily, hazlo. No me importa el cual por tiempo que te quede. No me importa lo que mis amigos digan. Ni lo que tus padres piensen. Fuertemente estoy seguro de que no tiene sentido. Por favor, vuelve a mí de bajarme. No me importa. 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 Venga, a ver quién quiere compartir. ¿A qué persona que se gane con ti? La última clase. ¡Oh, Dios mío! 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 No estás calificado. Lo leíste tú mismo. Así funciona. Bueno, lo que realicé, ¿no? Fue que primero para hallar el lupa, que hay que hallar el valor en libros por acción. Luego, que es el capital sobre las acciones en titulación. Después, lo que realicé fue para hallar el lupa es el valor en libros por el ROE, que nos dice que es 15%. Después, nos da un dato más, que es la razón de pago de dividendos de 33.30%. Bueno, 33.30%. Entonces, utilicé esta fórmula que nos dice que el lupa, por la razón de pago de dividendos. Nos da los dividendos por acción de 0.25% por acción. Entonces, eso nos pide calcular los dividendos por acción de la empresa. Bueno, yo lo leíste 0.25% de lo redonte a lo que tenía y lo redonte a 0.25%. ¿Eso sería, Alice, hasta donde llegué? Esta es la respuesta, ¿no es cierto? Nos pedía hallar lo que son los dividendos, ¿no? Muy bien, Hansel. Muchas gracias. Vale, le salió lo mismo. A Luis Fernando le salió lo mismo, ¿no, Luis Fernando? Esa es la respuesta, Alice. Esa es la respuesta, Hansel. Muy bien, sí. A Gastón también le salió lo mismo. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? A Paola también le salió lo mismo. ¿Por qué no quieren compartir? ¿Pero por qué? Ya, hasta aquí hemos sido capaces con las formulitas que nos dieron, ¿no es cierto? Tanto de lo que vendría a ser las utilidades, ¿no? Para un año T. Hemos podido ver, les compartiré primero, ¿no? Sí, compasión. Con esto, lo que queríamos hacer ya es, miren, nosotros tenemos estos mismos datos en todo nuestro análisis de la empresa. Como les había dicho, necesitamos saber o pronosticar algunos datos futuros. Entonces, para eso nos sirven, ¿ya? Estas fórmulas para pronosticar ciertos datos futuros. Por tanto, ya sabemos cómo hallar lo que son las utilidades futuras después de impuestos, ¿ya? En un cierto tiempo o en un año posterior, ¿ya? Tenemos también las supas esperadas, vemos allá de dos formas, lo que son los dividendos por acción y el precio estimado de la acción en un tiempo futuro, ¿no es cierto? Entonces, todo esto necesitamos con los pronósticos que estamos realizando, ¿no? Con estos datos, nosotros, o nos sirve para que podamos tomar decisiones, ¿ya? De comprar o no comprar estas acciones, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿ya? Pronosticar. Si es fácil, si la empresa va a tener el mismo comportamiento, ¿no? A futuro, para eso nos sirve, ¿ya? Ya lo habíamos visto ayer con las razones que la empresa era, pues, bien administrada, nos daba unas razones excelentes, ¿no? Teníamos, nos daba una ventaja comparativa ante otras industrias. Veíamos cómo ha sido su desarrollo, hemos realizado un análisis horizontal de lo que se dice, ¿no? De lo que son sus razones, ¿no? Todos los datos que tiene la empresa. Pues, algo que nos faltaba era ver a lo futuro, ¿no? Cómo se iba, cómo iba a comportar ciertos tareas, ¿no? Entonces, ya lo sabemos en este momento. Y es que es un granito más, ¿no? Que ayuda a tomar decisiones, ¿ya? Es por eso que encontramos todos los datos a futuro. Ahora, podríamos proyectar de más, pero les hemos expuesto las que más nos van a ayudar, ¿ya? Sobre todo el precio de la acción, ¿ya? Es lo que más se maneja dentro de las inversiones, ¿ya? Ahora pasamos. Tenemos los modelos de evaluación de acción. Hay varios modelos, les comentaré. Varios, varios. Hay arte. Debe haber más de cinco, seis modelos, ¿no? Va a depender de cuál sea nuestra, cuál tenga nuestra mayor confianza, ¿no? Entonces, hay modelos antiguos. Hay modelos que recientemente los están sacando. Hay modelos, bueno, una infinidad de modelos de evaluación de acción, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tomar uno, ¿ya? Que es el modelo de evaluación por dividendo, ¿ya? Se va a denominar MPD, ¿ya? Modelo de evaluación por dividendo. En el proceso de evaluación, el valor intrinseco de cualquier inversión es igual al valor presente de sus beneficios en efectivos esperables. En el caso de las acciones ordinarias, esto asciende a los dividendos en efectivos recibidos cada año, más el precio de ventas futuros de la acción, ¿ya? Desde esta perspectiva, el valor de una acción es igual al valor presente de todos los dividendos futuros que se espera proporciona la acción durante el horizonte del tiempo infinito. Es lo que nos plantea ese modelo de evaluación de acciones, ¿ya? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que considera el modelo de crecimiento cero, vamos a ver lo que considera el modelo de crecimiento constante y lo que considera el modelo de crecimiento variable. Entonces, vea. El modelo de crecimiento cero, ¿qué nos dice? ¿Ya? Dice que la forma más sencilla de representar el modelo de evaluación por dividendo es asumir que la acción tiene una serie constante de dividendos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué nos relaciona a qué? Que el valor de la acción va a ser igual a los dividendos anuales sobre la tasa de rendimiento requerida. Ustedes vean aquí que en este momento, ¿ya? O en este modelo, nos está diciendo referencia a lo que es la tasa de rendimiento requerida. ¿Dónde hemos visto la tasa de rendimiento requerida? ¿O a qué era igual la tasa de rendimiento requerida? ¿La tasa de rendimiento requerida? ¿Puedes volver a repetirme? No te escuché. Eh, licenciada, ¿ahora sí me escucha? Sí, te escucho. Ya, me decía que la tasa de rendimiento requerida es sobre la inversión, lo que utilizamos la fórmula en el CAMP. Exacto, Luis Fernando, muy bien. Entonces, muy bien, muchas gracias, licenciada. Sí, sería entonces la tasa libre de riesgo más lo que es el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo, todo eso multiplicado por la beta de la inversión y sumado la tasa libre de riesgo. Así es, ¿no? Entonces, Luis Fernando nos ha dado, nos está haciendo recuerdo, ¿no? Y lo que hemos avanzado en la anterior clase, ¿no? El CAMP, ¿qué hacía? Nos estaba introduciendo a un análisis donde se tiene la tasa libre de riesgo, la beta de la acción, ¿no? Estamos analizando el rendimiento del mercado y la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, para este modelo vamos a hacer uso de lo que nos quería hacer el CAMP. ¿Ya? Entonces, vamos. Vamos a entender siempre y cuando hacemos ejercicio. Pasamos a los ejercicios. Pasamos a los ejercicios. ¿Vas a ir con la alfombra? ¿Vas a ir con la alfombra? ¿Qué? Solo今年. ¿Es una declaración y un ciclo de excapacidad? Es súper profesional. Ni yo ni descubriendo la cura para el cáncer. ¿Video de riesgo? ¿Quieres seguir mis sentimientos? ¿Qué se lo estás haciendo? Los otros sentimientos se vendieran al doble que no te consigue. Les pediste dinero a todos. En tu trabajo, ¿cuánto llevas? 5 dólares. Esa fue nuestra contribución, Diablo, Tim. Y tú eres más grande. Y tú a ver si tienes que ver. Y tú no sabes sobre la chica que quieres. ¡Ah, pero sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Qué horrible! ¡Son las peores noticias! ¡Este es mi presentación! ¡Se le pareció! ¡Ah! ¡Era difícil para mí hablar! ¡Porque me dijeron que mi padre le pareció! ¡No es cierto! ¡Está vivo! ¡Y esto no es un celular! A ver, tenemos el siguiente ejercicio. ¿Ya? Si en acción pagaron dividiendo con santo, 3 dólares por sución. Si usted deseara ganar 10% sobre su inversión, el valor de la acción sería... Aquí tenemos la fórmula, ya, del valor de la acción. ¿Cuándo? Cuando el crecimiento, ¿no? Cuando la acción tiene una serie constante de dividendos, ¿no? Entonces, ese es el requisito. ¿Por qué me sale? ¿Por qué me sale? Por tanto... ¿Qué dice, no? Y especifican lo de ese me gusta su... De 3 dólares por acción, entonces, el dividendo constante va a ser igual a 3 dólares por acción. Si usted deseara ganar 10% sobre su inversión, ¿cuál es el valor de la acción? Ahora vamos a ver. El valor de la acción, tenemos los dividendos anuales, ya. La tasa de rendimiento requerida. Ya. El valor de la acción. Ahí creo que... Esa es acá, ya, directamente. ¿Cuál sería el valor de la acción? Aquí dice... Cortar para que no se equivoque. Está bien. Y la tasa de rendimiento requerida baja al 5200, ¿cuál es el valor de la acción? ¿Cuál es el valor de la acción? ¿Cuál es el valor de la acción? Aquí, porque no es el valor de la acción. Bueno, no tenemos la tasa de rendimiento requerida, ¿no? Sí. Y la tasa de rendimiento requerida... requerida es de... ¿Cuál es el valor de la acción? Ahí está. No, 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 no. A ver. ¿Qué en la acción pagaron los dividendos constantes del tesoro? Tenemos, ¿no? Si usted deseara ganar 10% sobre su inversión, entonces lo que nos está dando, el dato que nos está dando, es la tasa de rendimiento requerida, porque eso es lo que nosotros deseamos ganar, ¿no es cierto? Por tanto, el valor de la acción va a ser igual a qué? Aquí se dice una acción, lo que vendría a ser los dividendos sobre la tasa de rendimiento requerida, ¿ya? Entonces, el valor de la acción va a ser igual a 30 dólares, ¿no? Cuando tenemos una acción donde se paga un dividido constante, deberíamos utilizar lo que debería ser la tasa de rendimiento requerida, ¿ya? indicando de que vamos a nosotros considerar lo que es el modelo de crecimiento C, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a ver aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? DLQC, si la tasa de rendimiento requerida baja al 5%, ¿cuál sería el valor de la acción? Y si la tasa sube al 15%, ¿cuál sería el valor de la acción? A ver qué valores tienen ustedes. ¿Qué valor obtienen? A ver. Es simplemente una división. ¿Estaba bien? Licenciada, un ratito, ¿lo puede salir el mouse? No sé cómo decirlo. Es que cuando quiero sacar la captura de pantalla. Voy moviendo por todos lados. Ya, a ver, ahí lo dejaré. A ver. ¿Qué pasaría? Si la tasa de rendimiento requerida baja al 5%, ¿ya? ¿Cuál sería el valor de la acción? Y si esta tasa sube al 15%, ¿cuál sería el valor de la acción? Me dicen que los cálculos que he hallado están bien, ¿no? Si usamos la fórmula, va a ser los dividendos sobre la tasa nueva, que sería 0.5. Y en este caso sería lo que son los dividendos dividido entre la nueva tasa, del 15%, ¿no? 0.15, por tanto, el valor de la acción va a ser igual a 60 en el caso del rendimiento requerido. Y el valor de la acción va a ser igual a 60 en el caso del rendimiento requerido. A ver, ¿alguien se anima a dar una conclusión? 0.15, por tanto, el valor de la acción va a ser igual a 60 en el caso del rendimiento requerido. Más menor sea la tasa de rendimiento requerido, más alto vamos a tener con respecto a la valor de la acción. En el primer caso, por ejemplo, la tasa era del 10% y teníamos 30. En el segundo caso, la tasa disminuía al 5% y el valor de la acción ya era 60. Y en el otro caso, que es 15, el valor de la acción era todavía menos, que era 60. Entonces, a menor tasa, a menor tasa de rendimiento requerida, mayor va a ser el valor de la acción. Bueno, eso a simple vista podría concluir. Muy bien, Michelle, muy bien, muy bien. Eso es lo que se quiere hacer notar, ¿no es cierto?, con el ejercicio. Mira, ponerte parquitos. A ver, estimados, algo que tal vez es prudente comenzarle, cuando nosotros ponemos o relacionamos lo que vendría a ser la tasa de rendimiento, lo que vendría a ser la tasa de rendimiento requerida con nuestro análisis, hacemos notar que esa tasa de rendimiento requerida, tasa de rendimiento requerida de rendimiento, son datos, ¿ya?, que por lo general lo vamos a obtener, ¿no?, de dónde. Ya, nosotros, la beta, ¿ya?, de este modelo, ¿ya?, del CAP, podemos obtenerlo de que de diferentes sitios que nos van a dar las betas correspondientes de las acciones, ¿ya?, esto dependiendo de la industria, ¿no?, ahora, ¿qué más? A ver, la tasa libre de riesgo, ¿no?, es casi, ¿no?, el rendimiento promedio sobre las letras de tesoro del año anterior a la evaluación que estamos realizando nosotros, ¿ya?, entonces, eso es algo que también deberíamos saber, ¿ya?, normalmente, la tasa de rendimiento de mercado es el rendimiento promedio de la acción durante los últimos 10 a 15 años, ¿ya?, es como se consideran los datos correspondientes para que nosotros podamos, ¿no?, entender de dónde salen esas tasas libres de riesgo, de dónde salen las letras, de dónde sale el rendimiento de mercado, esto como datos, ¿ya?, hemos visto el rendimiento de riesgo, de dónde salen las letras, de dónde salen las letras, de dónde salen las letras. Ya pasa. Ya hemos visto el modelo de crecimiento cero, donde nuestros dividendos son constantes. Ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser el modelo de crecimiento constante, ¿ya? Aquí vamos a trabajar un poquito más, pero es nomás entendible, ¿ya? A ver, ¿quieren ir al break o quieren avanzar? 7 y 22, 7 y 23. ¿Qué nos dices? ¡Sí! ¡Al diablo, hagámoslo! ¡Al diablo, hagámoslo! ¡Supaya! ¡Supaya! Gracias. Oye, preparo. Oye, no comí almuerzo. No comí todo mi almuerzo. Hola a todos. ¡Ay, helado! ¡Qué bien! ¡Libro qué rico! Eh... sí. Antena está más que bien de lo normal. Me olvides anunciar que hay una nueva afición a la familia Martin. Es hipoalergénica. No lucha cuando intenta desnudar. Es tercera generación de gatos actores. Su padre salió en un padre de la novia. No es necesario decir que el mundo no gana. ¿Cuánto? ¿7000 dólares? Por un gato te haría único. ¿Qué? ¿No se lo devolviste? ¿Qué? ¿Qué? ¡Prentesa, Lesslie! ¡Qué bien! ¡Prentesa, Lesslie! ¡Prentesa, Lesslie! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien. Podemos continuar. Ya. Ya. A ver. Sigamos. Y ya. Nosotros. Entonces. Ya. 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 una tasa específica con el paso del tiempo. En función a esta descripción nos relacionan una fórmula donde nos dice que el valor de la acción va a ser igual que a dividendos del año siguiente dividido entre lo que vendría a ser la tasa de rendimiento requerida menos la tasa de crecimiento constante de los dividendos. Entonces ya estamos incorporando a este análisis lo que es la tasa de rendimiento que va a estar representado por nuestro acá, la tasa de crecimiento constante de dividendos ya que va a ser igual a nuestra G ya y los dividendos del año siguiente. Ahora ¿cómo encontramos los dividendos del año siguiente? Estos dividendos del año siguiente ya va a ser igual a que a los dividendos, a ver le he puesto de 1, que va a ser igual a los dividendos de ahora ¿no es cierto? Más multiplicado por la suma de 1 más lo que vendría a ser la tasa de crecimiento anual de los dividendos. Entonces, a ver, para comprender esto vamos a ir a un ejercicio. 1 más G, la G es igual a la tasa de crecimiento anual de los dividendos. 1 más G, la G es igual a la tasa de crecimiento anual de los dividendos. Ya, vamos a ver unos ejercicios para que comprendamos mejor. Vamos a detener, vamos a compartir. Entonces, tenemos un ejercicio donde nos dice, a ver, digamos que en el último año ya la empresa esta ya pagó 2.50 dólares por acción en dividendos. Entonces, tenemos los dividendos, ¿no es cierto? El último año de 2.50 por acción. Si usted espera que estos dividendos crezcan a una tasa del 6%, entonces, ¿qué habíamos denominado? Que nuestra G va a ser igual a la tasa de crecimiento de los dividendos. Entonces, esto va a ser igual a 6 de forma anual. Calcular los dividendos del siguiente año. Entonces, ¿cómo calculamos los dividendos del siguiente año? O sea, los dividendos del siguiente año que va a ser, esta es la formulita, ¿no? Denominado. D1 del siguiente año va a ser igual a los dividendos de este año, este último año que nos dice, ¿no? Más, ya, 1 más lo que vendría a ser la tasa de crecimiento, ¿no? De el dividendo. Listo. Entonces, reemplazando la fórmula directamente de 1 va a ser igual a qué? A la multiplicación de los dividendos por acción, ¿ya? Y lo que vendría a ser 1 más la tasa de crecimiento del dividendo. Entonces, esto nos va a dar igual a 2.65 dólares por acción, el dividendo del siguiente año, ¿cierto? Entonces, esto está fácil, es simplemente introducir la fórmula como corresponde. Ahí vamos a ver otro ejercicio para que ustedes puedan trabajar. A ver, este lo van a realizar ustedes, ¿ya? Solamente es aplicar la fórmula. Les voy a poner la fórmula más para que lo hagan. Lick, sí, ¿cuánto era? ¿Qué era? ¿De cero? ¿De cero? ¿Puedo volver a proyectar este ejercicio? Claro que sí. Ya, ya, ya. A ver, este era, ¿no? ¿Lo que nos dice? El último año, esta empresa pagó 2.50 dólares por acción en dividendos. Tenemos los dividendos de 2.50 por acción, ¿no? Dice, si usted espera que estos dividendos crezcan a una tasa, entonces ya nos está dando una tasa de crecimiento. Entonces, esta tasa de crecimiento es igual a 6% anual, ¿sí? Ahora, ¿qué nos está pidiendo calcular los dividendos del año siguiente? Entonces, nuestra formulita que les había presentado en la presentación PowerPoint nos decía que los dividendos del año siguiente va a ser igual a los dividendos actuales. Entonces, en este caso sería del último año multiplicado por uno más lo que sería la tasa de crecimiento de este dividendo. Por tanto, ya, el dividendo para el siguiente año ya va a ser igual a que simplemente reemplazamos, ¿no? Los datos. Entonces, el dividendo va a ser igual a 2.65 dólares por acción para el siguiente año. ¿Sí? Muy bien. Ya está, ¿puedo pasar? ¿Podemos realizar otro ejercicio? Licenciado, por favor, ¿será que nos puede mostrar de nuevo la fórmula del PowerPoint, por favor? Claro, te lo voy a copiar aquí. A ver, no está, no es. ¿Por qué me lo decía? Esto. ¿Dónde puse yo aquí, no? El dividendo del siguiente año va a ser igual al dividendo actual más. Ah, no, 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 no lo estoy proyectando, ¿no? Yo lo proyectaré. Aquí le puse escondidito, ¿ven? Lo estoy remarcando. ¿Sí? Muy bien. Listo. Vamos a detener. Y vamos a compartir el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a introducir la otra fórmula más, pero quiero que ustedes se encuentren. Quiero que ustedes lo hagan. Les he puesto lo que es la fórmula también. Así que reemplacemos simplemente ya. Este es el ejercicio. Por favor, suelvanlo. A esto me se pondré. Para que esté completo y ustedes lo puedan desagradar. ¿Dónde lo pongo? Ay, es que aquí ya lo resolví yo. Listo. Ya tenemos las dos por un minuto. A ver, relacionenlo de que ustedes pueden. Resolvamos unos cinco minutitos para resolver esto. Gracias. 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 Voy a dejar de compartir, por favor. Gracias. 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 No, cuando hacemos los ejercicios en Excel, pasa siempre esto, no te preocupes. Lo has dejado de compartir. Muy bien. Entonces, está fácil, ¿no? Está fácil. A ver. No te preocupes, Michelle. Ahora, vamos a prepararnos para el examen. Vamos a... Vamos a dejar de escribir. Sí. A modo de divertirnos. Prepararnos para el examen. Necesita más, por favor. ¿Ya? Sí. No. Bien. ¿No? No. No, no. Gracias. 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 del valor de una acción. Este de acá, directamente. Sería el dividendo del año siguiente, que ya lo había puesto aquí en esta columna como de uno. Y restamos en el dividendo, la tasa de rendimiento menos el crecimiento del dividendo. Listo. Dando los datos que no tienen que haberse, ¿no? Muy bien. Es así, ¿no? Entonces, la mayor parte de los compañeros han practicado. Yo sé que han encontrado el dividendo del año siguiente con la formulita. Está bien. Debería darnos lo mismo. Es una fórmula. En matemáticas no podemos perdernos. Ahora, todos estos valores que nosotros hemos encontrado, ¿a qué hacen referencia? ¿A qué hacen referencia? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Ustedes están viendo que estamos considerando lo que vendría a ser. Estamos hallando precios, valores futuros de nuestra acción. Entonces, nos están ayudando a tomar decisiones. Nosotros, con los cálculos que hacemos, ¿no? Nos están indicando a qué precio deberíamos comprar estas acciones. Todos los valores futuros que hemos podido hallar y las formas en las que hemos podido hallar. Nos están mencionando a qué precio nosotros podríamos comprar estas acciones, ¿no? Estamos viendo qué precio podría ser. Entonces, nos está dando una herramienta más para poder decidir, ¿no? Entonces, de eso se trata todos estos cálculos que nosotros hacemos, ¿no? No deberíamos pagar más, por ejemplo, de 47.25 en el año 0. No deberíamos pagar más en el año 1 de 50 dólares por la acción. No deberíamos pagar más de 55 dólares por acción en el año 2, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos está tratando de decir todos los cálculos que nosotros estamos realizando, ¿ya? Para eso es que estamos usando estas fórmulas. Muchas gracias, Vane. Muy bien, ¿no? Hasta ahí está comprendido. Y además, fácil, ¿no? Es simplemente aplicar la fórmula y considerar los resultados para tomar las decisiones. Ahora tenemos otra más que está pendiente. A ver, vamos a ver. Sí, les voy anticipando que su cálculo es más complicado. Vamos a ver. Ay, creo que se cerró el somato. Sí. Muy bien. Vamos a lo que vendría a ser. Ya vimos lo que son el modelo total de crecimiento cero, ¿no es cierto? El que es de crecimiento variable. El que es de crecimiento constante, ¿no? Que lo vimos hace un momento. Ahora nos falta ver lo que es el crecimiento. El crecimiento variable, ¿ya? A ver, dice. Básicamente, el modelo de evaluación por dividendos de crecimiento variable obtiene en dos etapas. Se obtiene en dos etapas. Un valor basado en los dividendos futuros y en el precio futuro de la acción, ¿ya? Cuyo precio depende de todos los dividendos futuros. Entonces, lo que nos están mencionando aquí en la fórmula es que el valor de una acción va a ser igual al valor presente de los dividendos futuros durante el periodo inicial de crecimiento variable, más el valor presente del precio de la acción al final del periodo de crecimiento variable, ¿no? Entonces, imagínense, está medio, muy complicado, ¿no? Pero es importante también mencionar, ¿ya? Dónde nos dice de uno, de dos y en la suma, ¿no es cierto? De cada uno, es decir, para hallar el valor presente y demás, tenemos que hacer una multiplicación de que de de uno, de de dos, tenemos que hacer la suma correspondiente de estos, ¿no? Entonces, dividen dos anuales futuros. PBFI, que es el factor del valor presente en función de la tasa de interés, ¿no? Especificado por la tasa de rendimiento requerida para un año dado. Esto se tiene tablas para poder realizarlo de forma rápida. En todos casos, también se lo puede realizar mediante un cálculo, pero para facilitar la explicación vamos a usar las tablas. B, el número de años del periodo inicial de crecimiento variable, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué nos dice? Como está medio complicado usar la fórmula, nos da algunas pausas para que nosotros podamos encontrar el valor, ¿ya? Cuando, ¿no? El crecimiento es variable. Vamos. Para calcular el valor de una acción con la ecuación, nos dice que es mucho más fácil de lo que aparece. Tenemos que seguir los siguientes pasos. Determinar los dividendos anuales durante el periodo inicial de crecimiento variable y especificar la tasa constante a la que crecerán los dividendos después del periodo inicial. ¿Qué más tenemos que hacer? Calcular el valor presente de los dividendos esperados durante el periodo inicial de crecimiento variable. Calcular el valor presente del periodo inicial de crecimiento variable. Calcular el valor presente del precio de la acción final al precio final del crecimiento. Paso 4. Calcular el valor presente del precio de la acción como se determinó en el paso 3. Observe que el precio de la acción se descuenta al mismo PBIF, dice, ¿no? Valor que el último pago de dividendos en el precio inicial del crecimiento. Porque la acción se evalúa a... ...de este periodo inicial. Entonces, como usted espera, es más complicadito, ¿no? El factor de valor presente en la función de la tasa de interés, ¿no? Nos menciona el sume, los componentes del valor presente, ¿ya? Este valor presente que vamos a crear aquí, ¿ya? El valor presente del precio de la acción para calcular el valor de una acción. Está medio complicado, ¿no les parece? Pero en la realidad sucede en estos casos. Podemos ver, tal vez con el ejemplo nos quede más claro. Entonces, vamos a detener. Aquí es la diapositiva. Y vamos a compartir el ejercicio. No se preocupen. Para no complicarnos, ya lo he desarrollado paso a paso para que entendamos. Eh... ¿Listo? Ahí lo tenemos. A ver, les voy a explicar paso a paso. Y aquí tenemos nuestra tabla de factores del valor presente para el dólar que nos están considerando. Nos están solicitando en la fórmula. Lo voy a poner a un costadito para que hagan. A ver, el ejercicio nos dice lo siguiente. Bueno, suponga que los dividendos crecerán a una tasa variable durante los tres primeros años. O su 2009. Entonces, dividendos anuales proyectados. 2007, 2008 y 2009. ¿No? A una tasa variable durante estos años. Ya van a crecer a una tasa variable. Después de eso, se espera que la tasa de crecimiento anual de los dividendos se estabilicen en 8%. Entonces, ya la tasa de crecimiento anual se va a estabilizar para el 2010, dice, ¿cierto? Al 8%. Y permanezca ahí durante el futuro previsible. O sea, en el 2010, 8%, 2011, 8%, 2012, 8%. Y permanezca ahí ya. Vamos. Comenzando con el último dividendo anual de 2006. Nos está dando este dato más. Voy a poner aquí. Dato. Dato. Que el dividendo del 2006 es igual a 2.21 dólares por acción. Listo. ¿Qué más nos está diciendo? Estimamos que los dividendos de esta empresa deben crecer 20% el próximo año. Entonces, nos está dando la base del 2006, ¿no es cierto? Que es igual a 2.21 dólares por acción. Pero nos dice que el próximo año va a crecer, ¿no? Al 2007 va a crecer a un 16%. Entonces, vamos a hacer el cálculo correspondiente. A ver, vamos a hacer operaciones auxiliarias. Un extremo. ¿Cómo calculamos? Tenemos este año, ¿no? El 2006 como base. Que nos dice que para el 2017 va a crecer a una tasa del 16%. Multiplicamos esto por el punto 16, ¿no? O por el 16%, como ustedes quieran. Ay, caramba. Mientras el laptop acepta el punto y en esta solamente la compra de 0.35, ¿no? Entonces, como va a crecer 0.35 más, deberíamos sumar aquí lo que vendría a ser esto más el crecimiento, ¿no? Caramba. Caramba. Esto más esto. 2.65. Es el resultado que está aquí, ¿no? 2.65. Para el siguiente año, ¿cuánto va a ser? A ver, calculemos. ¿Quieren hacer operaciones auxiliarias? Y va a ser igual a qué. ¿Qué? Y para el 2008, el 13%. Entonces, calculamos, ¿no? Va a ser para el 2008. Esto tenemos para el 2007. Y su crecimiento va a ser al 13%. Entonces, vamos a hacer el punto 13 que nos dé el crecimiento. Lo vamos a sumar a lo que vendría a ser el dato del 2007 y sería... ¿Cómo sale diferente? Sí, se manda. A ver, vamos a ver. Licenciada, el dato del 2007 es 2.56, no 65. Ah, es cierto, es cierto. Tienes razón. ¿No? Entonces, a ver. Vamos a borrar los datos. Vamos a calcularlos nuevamente para que no entorpescamos este cálculo. Muchas gracias, Luis Fernando. Sí, está bien, ¿cierto? El crecimiento. Sí, está bien, ¿cierto? 2.56. ¿No? Para el siguiente año, ¿cuánto nos daría? A ver, revisemos el cálculo. Tenemos el dato del 2007, ya, pero nos dice que va a tener un crecimiento de cuánto? El 13%. Entonces, lo vamos a multiplicar por el 13% y vamos a sumar a este resultado. ¿No? ¿Perdón? El crecimiento en el 2007 es del 20% y no del 16%. A ver, déjame ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a regresar nuevamente. Creo que ya tengo su... Ah, es cierto, tienes que regresar, ¿no? Entonces, del 2001 el crecimiento sería por punto 20, ¿no? Y a esto le estaríamos sumando lo que vendría a ser... Punto 21. 2.65, ¿sí? Sí, ¿no? Perfecto, vale, muchas gracias. Esto para el año 2007. Más ordenado lo vamos a hacer. 2008. ¿Qué es el 2008? Para el 2008. ¿Qué tendríamos? Para el 2008. Ya, 16%. Para el 2008 sería el 16%, ¿no? Tenemos el dato correspondiente del 2007. Lo explicamos por el punto 16. ¿No? Entonces, es este. Y aquí le vamos a sumar lo que vendría a ser este valor más... ¿No? No, ¿por qué? No se da, no es imposible. Sí, ya tengo suena, chico. Ya, 16% en el 2008. Y aquí tendríamos que hacer la suma correspondiente, ¿no? Más 2.55. ¿Qué es esto? ¿No? Está multiplicando, licenciado. Muy bien, ya. Así que... Ya, 3.74, ¿no? Que no puede ser, miren. Si está con el taso de crecimiento y que me salga 1, es raro, ¿no es cierto? Entonces, 3.074 sería, ¿no? Y así para el 2009. Ya, tenemos una tasa de crecimiento, dice, que va a ser del 13% en este caso, ¿no? Tenemos el 13% donde esto vamos a sumar a la anterior, que sería aquí mismo, ¿no? 3.47, ¿sí? 3.47, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Están bien los datos? ¿Les salió lo mismo? Ya, muy bien, gracias. ¡Listo! Entonces, ya hemos podido encontrar, ¿no? Lo que corresponde. El primer paso dice los dividendos proyectados. Ya los hemos encontrado. Tenemos los dividendos proyectados. Entonces, ¿qué más hacemos? A ver. ¿Qué por ciento? La tasa de crecimiento al 8%, ¿no? ¿Viste? Además, cuando el CAP, usando el CAP, creemos que la acción, ¿no? Debe producir una tasa de rendimiento requerida acá de por lo menos 14%. ¿Qué por ciento? ¿No? Entonces, ya vamos. En las sesiones 2007, 2008 y 2009, vamos con el paso 2, ¿qué nos decía en la presentación? Calcule el valor presente de los dividendos esperados durante el periodo inicial de crecimiento variable. Calcule el valor presente de los dividendos esperados. Entonces, calculamos el valor presente de los dividendos esperados. Calcule el valor presente de los dividendos esperados. Tenemos los años 2007, 2008 y 2009. Los dividendos que calculamos son estos, ¿no? Entonces, aquí están estos dividendos calculados, ¿ya? Y, aparte de ello, nos pide, tenemos que usar o multiplicarlo con lo que vendría a ser el factor este, ¿no? El factor que les había mencionado, ¿ya? Entonces, que lo vamos a obtener por tablas. A ver, veamos. ¿Cuándo es 14%? Tengo la tabla, ¿ya? El factor que nos está pidiendo, ¿ya? Para calcular el valor presente. Entonces, simplemente hay que multiplicar los dividendos por el factor presente. Entonces, para el año 2007, cuando tiene 14%, ustedes pueden ver, cuando tiene, cuando es de 14%, ¿ya? Acá, ¿ya? Para que lo vean mejor. Voy a agrandar. Acá, al 14%, ¿cuál es el factor? Es el 0.9877. Luego, para el siguiente año, el 0.796. Para el tercer año, nos dice 0.675. Estos datos se han copiado aquí para variar el valor presente. Por tanto, lo voy a poner a un ladito. Es una simple multiplicación, ¿ya? Así hallamos el valor presente de los dividendos. Entonces, hemos jalado la fórmula como tal y la suma de estos periodos. Pasamos. ¿Qué nos decía el paso 3? A ver, el paso 3 nos decía UC, UC, el MVD de crecimiento constante y determina el precio de la acción al final del periodo inicial del crecimiento. Al final del periodo inicial de crecimiento. Ahí está, ¿no? Periodo inicial de crecimiento. El precio al final del periodo inicial de crecimiento va a ser igual a qué? Estamos buscando el precio en la gestión 2009, ¿no? El periodo final de crecimiento. Entonces, es simplemente reemplazar. Aquí se los puse la formulita. Precio de 2009 va a ser igual al dividendo del 2000, ¿no es cierto? Voy a ampliar para que ustedes puedan ver. El 2009 multiplicado por uno más la tasa de crecimiento del dividido entre lo que hemos aprendido la tasa, ¿no? Acá menos aquí, ¿no? Aquí está. Simplemente hemos reemplazado los datos. A ver. Se nos dice, ¿no? 3.48 que sería de esta gestión. Lo multiplicamos por la tasa que va a ser constante a partir del 2010. Perdón, del 2010. Ya. Todo esto dividido entre lo que vendría a ser la K menos la G. El resultado correspondiente para esta gestión va a ser igual de 72.64 hectólogos. Voy a poner un ladito. Vamos. ¿Qué quieren? ¿Qué más tenemos que hacer? Paso 4 nos dice, calcule el valor presente del precio de la acción. Calcule el valor presente del precio de la acción. Y lo que vamos a hacer es descontar el precio de la acción hasta su valor presente. Ok. El valor presente va a estar representado, ya, el valor presente de la gestión 2009, ya, va a ser igual al monto que hemos encontrado, que es 62.64 multiplicado, ya, vamos a descontarlo. Aquí creo que, aquí está, el después de la función valor presente, lo voy a pintar con amarillito para que ustedes vean. O pasó el precio donde el valor presente de la gestión 2019 va a ser igual al precio anual del periodo inicial de crecimiento que es este, multiplicado por el, multiplicado por tabla serían, ¿no es cierto? Ya, para el año correspondiente, entonces, podemos ver, ya, que esto, aquí nos falta arreglar a los otros, y vamos a poner el precio de valor, el año 14 para tercer año, entonces, vamos a la tablita, el año es 14, pero para el tercer año, para el tercer año va a ser igual a 0.675, entonces, nos vamos, ya, va a ser igual a 0.675, ¿no? Vamos, entonces, simplemente hacemos la multiplicación correspondiente, tenemos lo que vendría a ser, ya, el descuento del precio de la acción hasta su valor presente, ¿no? Por último, ¿qué nos dice que deberíamos hacer? Sume los dos componentes del valor presente obtenidos en los pasos 2 y 4 para calcular el valor de una acción. Vamos a sumar eso. Hemos encontrado que es el valor presente, ¿no? La suma del valor presente de las gestiones que estamos considerando, más del valor presente de que encontramos al descontar, ¿cierto? La suma correspondiente va a ser igual a 42.262 72 y 7.2. En sí, el valor de la acción ya va a ser igual a 49.41. Lo que nos quiere decir es que nosotros no tenemos que comprar una acción que sucede este precio, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, yo sé que aquí está un poco más complicado, ¿no? y habríamos que practicar para más, habría que practicar bastante, ¿no? Para poder encontrar el valor de la acción, ¿cierto? Habríamos que practicar bastante para encontrar el valor de la acción, ¿ya? Es lo más complicado, pero así es como se resuelve, ya lleva más tiempo, un poquito más de análisis, ¿no? Entonces, pero tenían que conocer, ¿ya? Entonces, las tres formas de hallar el valor correspondiente ya se las he mostrado, ¿sí? Entonces, estimados, hasta aquí vamos a culminar lo que es el avance de la materia. Yo les agradezco mucho por todo su tiempo. Mañana damos el examen, me agradaba mucho estar con ustedes, compartir, el relacionar, a veces también todos los que saben, conocemos, avanzado, el análisis que realiza cada uno, ¿no? Han visto que cada quien aporta algo y me agrada mucho que la clase sea muy participativa, no sé si ustedes la han notado, pero normalmente los que no sabemos les tiene una respuesta a alguien que está en el curso, ¿no es cierto? Entonces, vamos complementándonos y así es como debe trabajarse el equipo. Estoy muy agradecida por todo, espero que les haya agradado estas clases, sé que hemos tenido algunos inconvenientes en cuanto a la conexión tan tan mía y a veces de ustedes y entiendo que haya sido así y darles las gracias por todo e impulsarles a que sigan en este camino de ser profesionales. No es una tarea fácil, pero tampoco es difícil, ¿no? Comentarles que cuando yo tenía, yo salí del colegio y de la universidad pero hace años ya, no recuerdo ni cuándo salí, les comento, pero éramos la población profesional en Bolivia. Es Fernando Cerrí, el 13% de la población en Bolivia era profesional, el 13%. Ya, entonces, había más espacios para trabajar y ya había más opciones de trabajo. Ustedes, ¿no? No sé el dato exactamente, pero hasta el 2007 que yo estaba siguiendo eso, se ha visto que el 24% de la población de Bolivia era profesional, ¿no? Entonces, les impulso a que ustedes uniren esta carrera, que ustedes sean parte de las encuestas, que sean parte de ese porcentaje donde la población boliviana es profesional. Mientras más nos educemos, más desarrollada va a ser nuestro país, ¿ya? Entonces, aportemos con ese granito de arena al desarrollo de Bolivia, también comentarles que tomen todo el impulso correspondiente, tienen lo mejor a su favor que su juventud, háganlo, ¿ya? Como comisario también les puedo mencionar y según la experiencia laboral que yo tuve o que tengo, ahora, actualmente, la competencia laboral es pues feroz. Les comento que hemos encontrado profesionales, ¿ya? Que compiten por los mismos puestos, ¿ya? Que nosotros tenemos donde son más jóvenes, donde, por ejemplo, a los 22 años ya tienen el título en la mano, a los 25 ya tienen dos maestrías, ya tienen diplomado, ya tienen especialización, pues el mercado laboral está así, ¿no? Actualmente, con 25 años increíblemente compiten con nosotros, siendo que uno de los pilares, digamos, para conseguir trabajo es la experiencia, ¿no? Pues sin importar que no tenga experiencia, imagínense el semejante currículo, 25 años, dos maestrías, más de competencia, ¿no? Así es, estimados, entonces, solamente impulsarles a que sigan adelante, a que el mundo laboral se está esperando, tienen todo a su favor, ustedes deben conseguir y alcanzar mucho más de lo que los anteriores profesionales hemos alcanzado, ¿ya? Les agradezco por todo como hemos llegado, mañana el examen, el viernes vemos sus notas y con eso estaríamos acabando el avance de la materie. ¿Alguien tal vez quiere decir algo? ¿Escuchan? Sí, sí, vale, te escucho. Agradecerle, yo pienso más que todo por la paciencia que nos ha tenido, mucha paciencia a todos los compañeros del curso. Había clases donde creo que no contestan mucho, creo que no se animaban a participar, pero de poco ya han ido participando los compañeros, pero al inicio sí nos ha tenido mucha paciencia y nos ha enseñado muy bien también, así que gracias por eso. Muchas gracias, Ana. Creo que eso es todo, nadie se anima. Bueno, estimados, muchas gracias, para mí ha sido un gusto enorme tener estas clases con ustedes, tal vez en otra oportunidad nos veamos, y si es así entonces vamos a dar siempre lo mejor de nosotros, ya, les agradezco por todo, mañana nos vemos entonces. Sí, Saúl. Muchas gracias, Saúl, yo te agradezco a ti por toda la paciencia y por haberte brindado para que mediante tu presencia podamos coordinar, ¿no es cierto?, algunas actividades y voy a seguir hasta el último día coordinando contigo y eso te agradezco mucho, salud, de Saúl. Muchas gracias, chicos, descansen, mañana nos vemos, como hemos quedado, ya hemos definido las cosas. Mañana nos vemos. Resistenciada, ¿sólo da materias en verano? En la universidad, sí, solamente de verano, Michelle, y ya está. Yo creo que ambos va a ser Saúl, y también ya tenemos todas las vacunas, ¿no es cierto?, entonces, más presencial que virtual Saúl. Me ha sorprendido a mí tener un curso virtual porque normalmente yo tengo un hijito que tiene dos añitos, entonces, por él he dejado, digamos, un cienpito el hecho de editar clases, me he abocado solamente en una clase, pero no en esta universidad. Posterior a eso, estoy volviendo a darles las clases para ustedes por una invitación, entonces, yo feliz de estar aquí, ¿no?, de ser parte, de aportar a que sea con un granizo de arena, ¿no?, en la edición de Bolivia. Entonces, no, pues, a ver, yo creo que nos vamos a ver, he estado también en portafolios de inversión en la misma universidad, no ha sido bastante agradable, ¿no? La universidad es una de las mejores universidades de Bolivia, es la mejor universidad, así que, ustedes van a salir profesionales con categoría, profesionales que son aceptados en toda Bolivia, e incluso a nivel internacional, ¿no?, y vamos, ustedes pueden, terminando la universidad, teniendo el título, e incluso antes de eso, pueden adaptar a sus de maestría, no, pero sí pueden tomar los diplomados con los estudiantes, porque para tomar estos diplomados solamente necesitamos el certificado de Greed, entonces, vamos, ustedes pueden, lo que les puedo aconsejar de una experiencia es que no dejen de estudiar, cuando ustedes terminan la universidad y empiezan un trabajo, por más que tienen el trabajo haciéndonos unas cosas en, 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 no se corresponde en el trabajo, los hábitos de estudio que ustedes tienen en este momento se van perdiendo, entonces, no dejen de estudiar, tienen el certificado de Greed, eso, vayan y ataquen a los diplomados, que en el diplomado lo que van a hacer, todas las teorías que ustedes están recibiendo en este momento en pregrado, ya, lo van a plasmar en esos reales, a eso se refiere realizar un diplomado, a eso se refiere realizar una maestría, entonces, háganlo, no dejen de estudiar, algo importante es que el estudio no nos sirve, no nos, no nos, no nos, no nos, no nos damos como fuente para hacer, que mejor es no, es decir, no es un punto comparativo entre una persona que es mejor, el estudio lo que nos va a dar a nosotros es crecer como personas, ya, entonces, a eso me voy, que vayan estudiando, que sigan estudiando, crecen como personas, porque las personas que no estudian solamente ven lo que sus ojos captan, sin embargo, las personas que estudian y siguen estudiando, abren su espacio, ven mucho más allá, porque conocen más, ¿no? sobre el estudio nos hace que sepan personas. Bueno, chicos, ya nos hemos pasado ahora, creo, que estaré como hace por todo, nos vemos mañana, ¿ya? se pasan buenas noches, ¿sí? No, mañana todos vamos a ingresar a la plataforma y ahí vamos vamos a distribuir los grupos, no se preocupen. Hasta mañana. Stephanie levantó la mano.